Este hecho elevó la categoría de héroes en Tiempo de Paz, el cabo Leopoldo Oder y el marinero Mario Fuente Alba, quienes parecieron valerosamente en la acción. Mismo nombres que hoy llevan dos unidades de la Armada. En la zona costera de Manquamapú, en la comuna de Porranque, fue protagonista de una de las más grandes desgracias ocurridas en el mar chileno, que aún permanecen en las memorias cultivas. El 15 de agosto de 1965, la escampavía Genaqueo de la Armada de Chile naufragó cuando trataba de auxiliar al patrullero Leucatón, en el sector de la Bahía de San Pedro, a 60 millas al sur de Corral, donde fallecieron 52 hombres de mar. Fueron 28 los marinos que lograron sobrevivir. Algunos soltaron las rocas para refugiarse, pero muchos cayeron en el intento. Otros se lanzaron al mar y pudieron nadar hacia la costa. Así que hoy, gente, vamos a conocer el naufragio del Genaqueo y los Héroes de la Paz. Los invito a que se pongan muy cómodos. Y de paso, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Y si pueden compartir el video, me ayudan un montón. Muchas gracias. Esta pintura de Roble Acuña refleja el espíritu de los Héroes de la Paz. El cabo Leopoldo Odejer Flores y el marinero Mario Fuentealba Recavarren, quienes entregaron sus vidas para salvar a sus compañeros en el naufragio de la escampavía Yanequeo, ocurrido el 15 de agosto de 1965. Pero no era la primera vez que el marinero Fuentealba protagonizaba un acto de heroísmo. Él tenía aproximadamente 18 años, el año 1961, siendo tripulante del remolcador Huémul, un remolcador que hacía los viajes entre la Escuela Grumete y el Molo 500 en Talcahuano. En una noche de tempestad, en una noche de invierno, se cayó un sargento al agua. Él se lanzó al agua, sacó al sargento y por eso le dieron a él la medalla y el valor. Fuentealba nunca hizo ostentación de su medalla, pero el destino volvería a probar su temple. Durante el naufragio de la Yanequeo, que había venido al rescate del patrullero Leucotón, encallado en la bahía de San Pedro. En una de esas maniobras que estaban tratando de tirar el buque, con un cable de acero, el cable se cortó y se enrolló en la hélice del buque. Eso obligó al comandante a fondear el janequeo ahí mismo en la bahía y el día 14 para el 15 se desató esta tragedia que fueron aproximadamente olas de 15 metros que empezaron a tirar el buque hacia la playa. La yanequeo chocó contra la roca Campanario y comenzó a hundirse en un escalofriante espectáculo presenciado por sus compañeros del Leucotón, donde estaba Fuentealba. Se estaba muriendo la gente. Entonces mi hermano, con otra persona, hicieron una maniobra de rescate. O sea, la idea era pasar un cabo para mandar una patrulla de rescate. Pero la verdad de las cosas es que estaba tan mala la mar que se presentaron dos voluntarios. Fue él y otra persona. Uno salió semi-ahogado, el otro prácticamente no alcanzó a llegar. Mi hermano llegó a la playa. En la playa, unos lugareños de ahí lo ayudaron a recuperarse. El marinero Fuentealba quedó inconsciente, pero al reanimarse, sin vacilación, volvió al rescate. Enseguida mi hermano partió por la orilla de la playa y empezó a meterse al agua y empezó a sacar personas. Mi hermano se tiró tres veces a salvar. Sacó a un segundo, que era el teniente Aranda Pinochet, un teniente segundo, que él llegó a Capitán de Navidad, entretenece la comandante. Y sacó a un tercero. Cuando iba a un cuarto, y eso también a mí me lo dijeron las personas que estaban mirando y cuando veía el leucotón, cuando lo vieron que iba, una ola lo vescó y lo tapó. Con el mismo arrojo, el cabo Odeger, que iba a bordo de la Janequeo, rescató a tres personas antes de perder la vida. Ellos son dos íconos de la almada, o sea, son dos personas, así como Pratt en su tiempo, que hasta el día de hoy también lo tenemos como un ejemplo. También nosotros, por algo se les puso a los héroes de la paz, porque son personas que dieron la vida sin importar el fallecer. Sí, sí, no les importó nada. El 29 de julio de 2002, gracias a una gestión iniciada por Rodolfo Codina, cuando era director de Educación de la Armada, la institución les otorgó la medalla Al Valor y el título de Héroes de la Paz. Una impresionante ceremonia, donde sus restos fueron trasladados al patio de honor de la Escuela de Grumetes de la Isla Quiriquina. El día estaba muy bonito en Talcahuano. Era un día prácticamente primaderal, el día que se prestó todo para que la ceremonia fuera preciosa. Nuestra familia toda se la sufrió, porque todos nosotros nos emocionamos mucho, la música que tocan en ese momento, las cureñas entrando ahí al patio, estaba toda la escuadra fondeada, la flota de submarinos. Habían como 400 personas aproximadamente de todas partes, estaban todos los alcaldes de la ciudad, de las ciudades vecinas ahí, de Tomé, de Penco, de Irquién, de Talcahuano, de Concepción, etc. Qué lindo, amigo. Y la ceremonia fue digna, dignísima, y las gracias por este gesto que había tenido la Armada de Chile hacia estos dos héroes de la paz. La verdad que unos verdaderos héroes. Mientras escuchaba el relato, se me erizó la piel, porque la valentía que tuvieron estos muchachos es muy impresionante. No en todos lados se encuentra este tipo de marineros, que da la vida por sus compañeros. Así que estoy muy de acuerdo que le hayan dado este reconocimiento. Y por otro lado, me alegro yo mismo por haber encontrado este documental, y conocer esta gran historia. Una historia que no la conocía, y la verdad es impresionante. De solo imaginarme la situación en la que estaban, a mí, la verdad, me da mucho orgullo. Porque estos son los verdaderos marinos que queremos para nuestras Fuerzas Armadas. Hombres con coraje, hombre con valentía, de que se tiran al mar y que no le importe nada, por tal de salvar a esas personas, a esos seres queridos. Esto es orgullo. Orgullo y honor por servir a la patria. Estoy más que seguro que ellos hubieran hecho lo mejor para la Armada. De eso sí, estoy muy seguro. Bueno gente, me despido. Espero que les haya gustado. No olviden compartir este video con sus amigos. Regálenme un me gusta si les gustó. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.